Cuando tenía 11 años, mi mamá nos puso a mi hermano y a mí en cursos de dibujo y de pintura. A los 16 años continuaba yo pintando, dibujando y me veía haciendo cuadros impresionistas y esculturas. Yo sí quería estudiar artes en ese momento, pensaba que era una opción. Luego, dudando de muchas cosas, en el colegio nos planteaban que no, que lo mejor para nosotros era medicina, odontología o psicología. Terminé, a los 18 años estaba estudiando Derecho en el externado. Al año siguiente me inscribí inmediatamente en la Jorgetá de Olozano y ahí continué y terminé. Al principio buscaba figura femenina en la historia del arte, de cómo estaba representada la mujer. Y descubrí con el tiempo que mi historia familiar es mi historia del arte. Entonces, me fijé en las fotos en blanco y negro del álbum de mi mamá de los años 40, los años 50, los años 60. Extraje figuras y detalles de esas formas. Yo considero que todo lo que he hecho hasta ahora es un proceso largo, desde ese momento hasta ahora. He tenido curiosidad, pues, hacer una pintura que no sea formal y, pues, eso me ha llevado por varios caminos. Entonces, por eso he experimentado con pergaminos, con acetatos, con láminas acrílicas. Entonces, es una foto, parece una foto retocada, pero no hay fotografía ni hay un tratamiento fotográfico como tal. A mí el momento que más me gusta cuando estoy trabajando en mi taller es que estoy fuera totalmente de mí, que no soy yo. No, Carolina no existe. Eso me gusta mucho. Pues, casi siempre las personas que han venido a mi taller o que me dicen algo acerca de mi trabajo es porque les gusta. Quieren, siempre preguntan más. Yo me veo todavía a los 80 años haciendo lo que hago y no voy a cambiar de profesión a esta hora. A estas alturas de la vida sería una crisis emocional muy grave. Mi nombre es Carolina Converse. Me apasiona el arte, la pintura no convencional. Este es mi retrato.